A lo mejor, no sé, hacemos algún fugitivo, patrullamos un poquito. En general vemos que se cuece por Blackwater, que llevamos estos últimos días sin realmente hacer nada por Blackwater. Nos hemos movido más por tan Blackweed y cercanías que por la propia ciudad madre, ¿sabes? A ver si hacen algún evento guapo estos días. Me molaría algún eventito, tío. Es que nos han malcriado, nos han malcriado, claro, eventos sí, eventos también, pues claro, ahí ahora metí... No. Juego, por favor, que te he dicho que funcionabas bien ahora. Gracias. Pues claro, nos han malcriado, pues ahora yo quiero un evento. De hecho, me lo voy a gestionar yo, me voy a beber cinco botellas de tequila. Si salgo vivo, me gano un millón. Uno de talento. Guau, cuidado, ¿eh? En verdad estaría guapo, ¿eh? Viendo a la peña que tenemos dentro, que solemos rolear por aquí, que tenemos talentos. Vale, gente, ya quedaba un poquito. Vamos a... Ya te digo. Vamos a estar hasta las seis. Ahí, hasta las seis. Hasta los cuatro. Y si vemos que no hay noticias, eh... Tiramos nosotros. Que claro, no sé si... No me dijo, ¿no? Que... Es que yo creo que se ha quedado frita, la pobre. Ayer nos fuimos a las... ¿Qué hora nos fuimos anoche? Espera, os lo digo. A las cuatro y doce... Le dije literalmente... Descansa por la tarde, estaré sin demora. Y hoy... La despertaron a la pobre pronto y cuando... Puedo confirmar que se quedaba... Que no se tenía que mover. Hijo... Nada, luego... Luego roleamos. Algo me dice que se ha quedado inconsciente, ¿eh? Baradu... Eh... Sí. Se le vería inconsciente en el tronco. Apoyada en el tronco. Y bueno, me estoy sacando unos cuantos rubíes, eh... Para coño. Los rubíes y las esmeraldas valen lo mismo. Es que no sé si... Si un joyero podría necesitarlo. O sea... No hay... Hay rol de joyeros. Creo que no. Ir a mirar... En Anersburg. A ver si el tema de la minería... El tema de la minería... Vamos a ver qué pasa. Gracias. A ver. A ver. Pam, pam. Pipo, ping. Ping, ping, ping. Ay. Para coños, creo que me voy a sacar una pasta de aquí dentro. Con la tontería. Es que el otro día fuimos a una de estas. Estaba a tomar por culo, tío. Estaba a tomar por culo el punto de venta. Pero es que este está al lado del punto de venta, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Verdad? ¿Te pasas una horita por aquí? He dicho que trabajes. O no, creo que he terminado la beta. ¿Por qué no? O no, creo que he terminado el punto de venta. Estaba yo como para que me hiciesen algo, ¿sabes? Vamos a ir por donde hemos venido. Entonces, parece que se ha agotado la beta. Ay, qué puto frío. ¿Cómo que no se ha seleccionado ningún caballo? Vamos a ir. Bueno Vamos de aventura Pues ¿Por qué tiene mira? Oye, que yo no la tenía con mira Bueno, pues ya no me interesa, entonces Fuck Ah ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué ocurre? Tengo que irme cagando, hostia Hasta me te voy a decir Hostia Me llegó a dar el No me dio el caballo, claro No me dio el caballo Oh, no Claro, ayer Domamos A la yegua Una polla Una polla Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bien Quiero poner un comando, chicos Para el canal Que sea un dado Un de 20 O un O un De 100, ¿sabes? Y que podéis por comando Seleccionar si estoy corriendo Si se tropieza el personaje aleatoriamente Podría molar mucho, ¿verdad? Que lo ponga por puntos Muchos puntos, eso sí Y canjeos limitados Pero O pocos puntos, pero canjeos limitados Vale Era Era aquí, creo ¿Qué? ¿What? A ver, aquí estoy seguro, al menos El pago de la mina será ahí arriba Supongo A ver, creo que a base de repartos podemos hacer algo Para movernos Yo creo que va a ser arriba Por lo que sea no se sube por aquí Vale, por aquí A ver Pra caramba No Porque hay que cober Con quien está Pero Bien, yo creo Voy a hacer una cosa Vale Ah, está a la venta La empresa minera Ok Sí, sí, sí Vale, vale, vale Bueno, ¿cuántos puede ser? No te cuesta la empresa minera, por favor, que me estoy volviendo loco con el sonido Ah Oh Hostia, Setti Que...